Directora de Planación Nacional, saludo muy especial a todos los representantes a la Cámara y senadores que me honran con su presencia, les agradezco mucho su gesto al igual que los ex ministros de Estado y dirigentes gremiales. Un saludo muy especial para todo mi equipo en el Ministerio de Hacienda, lo encabeza el viceministro técnico el doctor Juan Pablo Zárate, la viceministra general la doctora Gloria Inés Cortés y con ellos todos y cada uno de los directores que me han permitido tener esta experiencia de trabajar con cada uno de ellos. Igualmente nos acompañan esta noche los directores de cada una de las entidades adscritas al Ministerio de Hacienda, son 17 en total, no voy a nombrarlos a cada uno de ellos pero muchas gracias por su presencia y a todo el equipo de Planación Nacional y el resto del gobierno. Como lo decía Presidente me honra mucho también que esta noche está mi señora madre y mi esposa y les agradezco mucho ese gesto de venir a estar personalmente en este informe de rendición de cuentas. Presidente, usted le ha planteado claramente a los colombianos como el modelo de Estado del gobierno del Presidente Uribe se puede resumir en una casa, una casa que en el techo tiene la palabra confianza y tiene tres pilares que sostienen esa casa, la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. Permítanme mostrarles a ustedes esta noche cómo los logros del Ministerio de Hacienda en el periodo 2007-2008 y los retos que nos hemos impuesto para el periodo 2008-2009 van a permitir consolidar esa visión y ese modelo de Estado. Veamos en primer lugar los logros en este último año. El primero de ellos tiene que ver con el grado de inversión. Durante el último año logramos que dos firmas calificadoras internacionales, Standard & Poor's y Moody's, mejoraran su nivel de valoración de la deuda pública colombiana emitida en moneda extranjera. Esta mejora de estas dos calificadoras ha llevado a que Colombia hoy, en criterio de las cuatro calificadoras internacionales de riesgo, nos coloquen a un paso de lograr el tan anhelado grado de inversión que ha venido buscando el país. Lo planteamos y cumplimos. El segundo logro tiene que ver con el balance primario. Permítame definir qué es el balance primario de la Nación. El balance primario es la diferencia entre los ingresos que recibe la Nación por impuestos, por participación, en utilidades de las empresas, menos los gastos en que incurre el presupuesto, excluyendo los intereses de la deuda. Y lo que el balance primario mide es la capacidad de ahorro que puede generar la economía y puede generar un gobierno. Pues bien, el sector público no financiero, con corte a diciembre 31 del 2007, logró un superávit primario equivalente al 3.7% del Producto Interno Bruto. Superamos la meta que nos habíamos impuesto 3.6% y venimos de un nivel del 1% en el año 2002. A nivel del Gobierno Nacional Central, logramos un registro histórico. Nos habíamos impuesto una meta de un superávit primario del 1% del Producto Interno Bruto y logramos el 1.2%. 14 años para que Colombia volviera a lograr un superávit primario superior al 1%. Venimos de un déficit del 2% en el año 2002. El tercer logro tiene que ver con el nivel del crecimiento económico de la economía. Los registros del DANE, con la metodología actualizada y tomando como base el año 2000, muestra que Colombia en el año 2007 creció al 8.2%, uno de sus niveles más altos de las últimas décadas. Este crecimiento permite que en promedio, en el periodo del gobierno del presidente Uribe, la economía haya crecido al 5.1%. Si recordamos, 20 años atrás, entre los 80 y los 90, el crecimiento promedio anual de la economía colombiana fue del 3% en términos reales, lo que representa el gran esfuerzo de los últimos años. Las cifras del primer trimestre de este año del DANE muestran un crecimiento del 4.1%, que corresponde a un proceso de desaceleración en el que está incorporado la economía colombiana, producto de lo que está ocurriendo en la economía mundial. Este hecho era previsible cuando el gobierno nacional, en julio del año pasado, en la presentación del presupuesto general de la Nación, advirtió que la meta de crecimiento económico para el año 2008 sería el 5%. El cuarto logro tiene que ver con la inversión. Un país que crece al 8.2% es porque está fundamentado de una manera sólida en la inversión que es la expresión de la confianza inversionista. Logramos un récord histórico en el año 2007. La inversión representó 27.5% del Producto Interno Bruto, la segunda cifra más alta en América Latina, y con una particularidad, gran parte de esa inversión corresponde inversión privada. Las cifras del primer trimestre de este año del DANE evidencian que la inversión como proporción del Producto Interno Bruto mantiene el ritmo al 27.5%. El quinto logro tiene que ver con el desempleo. Una economía con un crecimiento alto, con una buena dinámica de inversión, se refleja necesariamente en una disminución del desempleo. El desempleo como promedio móvil para el trimestre de octubre-diciembre del año 2007 alcanzó para el consolidado nacional y para las 13 principales ciudades la cifra del 9.8%. Desde el año 1997, Colombia no lograba una tasa de desempleo de un solo dígito. Las cifras últimas del DANE para el trimestre móvil mayo-julio de este año muestra que el desempleo a nivel nacional llegó a niveles del 11.4% y para las 13 principales ciudades del 11.8%, en consecuencia de lo que viene siendo la desaceleración de la economía colombiana, pero que también evidencia hechos positivos. Por ejemplo, la tasa de desempleo de los jefes cabeza de hogar ha venido disminuyendo a lo largo del último año y también se observa un control del subempleo, lo que significa que ha mejorado la calidad del empleo. El quinto logro que ha tenido el gobierno tiene que ver con el comportamiento de la deuda. Nos habíamos impuesto una meta. La deuda a diciembre 31 del año 2007 debería ser la misma a nivel del gobierno nacional central que el monto logrado a diciembre 31 del año 2006, es decir, 147 billones de pesos. A diciembre 31 del año 2007 logramos 146.7 billones de pesos. Y con una ventaja adicional, logramos que el 72% de la deuda total esté expresada en pesos y solamente el 28% en moneda extranjera, lo cual es un logro relevante en una época como la actual de ajuste en las condiciones del mercado internacional. El séptimo logro tiene que ver con los niveles del déficit. El gobierno nacional central logró un déficit en el año 2007, equivalente al 3.2% del Producto Interno Bruto. Nuestra meta inicial era el 4.1%. Ese es un hecho muy importante que muestra un avance favorable en el manejo de la política fiscal del gobierno. Y la cifra del primer trimestre de este año muestra algo muy alentador, equilibrio en las finanzas públicas del gobierno nacional central, es decir, cero déficit. Esto ha sido posible en parte porque ha habido efectividad, por ejemplo, la política de la reforma administrativa del Estado. Nos ha ayudado muchísimo porque ha disminuido gastos de funcionamiento, gastos de personal y le ha ahorrado provisiones pensionales al Estado colombiano. Y a nivel del sector público consolidado, logramos una cifra del 0.8% del Producto Interno Bruto. Recordemos que en el año 2002 esta cifra era del 3.6% del Producto Interno Bruto. Y las cifras del primer trimestre de este año muestran un superávit a nivel del sector público consolidado del 0.5% del Producto Interno Bruto. El octavo logro tiene que ver con la gestión tributaria. Cerramos el año 2007 con un recaudo adicional por encima de la meta de 2.5 billones de pesos.